Bien, estamos por aquí ya listos, campeones, arrancando lo que es esta segunda conferencia, lo que es la conferencia del libro de liderazgo, que hoy va a estar muy tremendísima, precisamente hoy tenemos lo que es el capítulo número cuatro, y pues obviamente todos, cada quien con nuestro libro, para poder aprender el día de hoy, y estar listos para poder sacar el máximo provecho. Campeones, este libro está tremendísimo, y este libro, precisamente el capítulo número cuatro, se llama La ley de la navegación, dice que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta, así que familia, esto va a estar tremendo, porque obviamente todos estamos aquí, estamos como líderes, cuál es la ruta que estamos planeando para lo que va a ser este mes de septiembre y el resto del año, así que los que tengan por ahí su libro, campeones, vamos a tomar por ahí la foto, y nos arrancamos por ahí, permítame un segundito, déjeme ver por acá, ahí estamos conectándonos, ahí estamos, a la una, a las dos, y a las tres, ahí está, déjeme, tomo por acá la otra foto, permítame un segundito, ahí está, ok, ahí, ahí está la una, a las dos, y a las tres, ahí estamos, tremendo, ¿no? Pues excelente, pues campeones, bienvenidos a lo que va a ser esta tremendísima conferencia, lo que es el capítulo número cuatro, le agradecemos muchísimo, el día de hoy tenemos a la gran campeona Olivia Leiva, que nos va a compartir de lo que es este excelentísimo capítulo, muchísimas gracias, eh, campeona Olivia, y bueno, pues cada uno, obviamente, a tomar fotos por ahí, para poder, selfies, para poder, obviamente, compartir ahí en sus redes sociales, va a ser muy tremendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, dejamos por acá, en el escenario, a la gran campeona Olivia Leiva, muchísimas gracias, campeona Olivia, por compartir con nosotros el día de hoy, lo que va a ser este tremendísimo capítulo, eh, que es la ley de la navegación, así de que pues, adelante, campeona, muchísimas gracias. Claro que sí, campeón, buenas noches, gracias. Sí, sí, muy buenas noches, bienvenida. Ok, pues vamos a comenzar aquí, está excelentísimo este capítulo, de verdad que es algo extraordinario, eh, todos son excelentísimo, pero este, oh my God, les va a encantar, eh, me toca compartir el capítulo número cuatro, se llama la ley de la navegación, eh, ahorita vamos a comenzar, ¿verdad? Nos habla de, de la historia de dos grandes líderes, pero vamos a ver aquí, muchas veces, cuáles son las decisiones que le deben de tomar los líderes, y también, vamos a ver cuando se toman las decisiones, eh, incorrectas. Dice la ley de la navegación, dice, cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble, aunque usaron rutas y estrategias diferentes, los líderes de los equipos tenían las mismas metas. Ser los primeros en, ser los primeros en, ser los primeros en la historia en llegar al polo sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego, Roland Amons. El deseo, el deseo de él era ser el primer hombre en llegar al polo norte. El segundo grupo era dirigido por Robert, Robert Falcón Scott, un oficial de la Marina Británica que, que previamente había hecho algunas exploraciones en el, en el área ártica. Amons trazó su ruta con mucho cuidado. Vamos a ponerle bastante atención, familia. Aquí comienza la historia, aquí comienza la historia de estos dos hombres, ¿verdad? De Robert y de Amons, donde ellos planearon cómo llegar a este, hasta esa área que era el polo norte. Vamos a ver cuáles fueron los aciertos y desaciertos de cada uno de ellos. Dice, Amons trazó su ruta con mucho cuidado. Antes de la salida de su equipo, Amons había planeado su vida, su viaje con mucho, con mucho esmero. Estudió los métodos de los equipos y de otros experimentados viajeros del ártico y decidió que su mejor plan sería trabajar todo, trabajar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos y perros. Al seleccionar su equipo y al seleccionar su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. La mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto le daría suficiente tiempo a los hombres y a los perros para descansar y comer. O sea que él empezó a ver lo que ellos iban a necesitar para ese viaje. Él decidió que iba a llevar unos trineos y que esos trineos tenían que ser jalados por lo que eran los perros. De esa manera, él podía avanzar durante 6 horas sin parar. Después de esas 6 horas, pararían para que tanto los perros como los hombres descansaran y de esa manera no estarían perdiendo tiempo. La provisión y atención que Amons dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar nada durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amons había estudiado muy a fondo este viaje. Estudió todos los obstáculos posibles en la travesía de su plan. Fue perfecto. El único problema que se le presentó fue que uno de sus hombres se le infectó uno de sus dientes y lo tuvo que sacar. El otro equipo de hombres fue dirigido por SCAD. La expiación de SCAD fue la antítesis de Amons. En vez de usar trineos y perros, decidió usar trineos motorizados y caballos. El problema fue que a los 5 días, cuando sus motos, cuando sus motores de los trineos dejaron de trabajar, los caballos también bajaron en esa temperatura. O sea, SCAD decidió completamente diferente a lo que había hecho Amons. Él decidió llevar trineos, pero esos trineos tenían motores, los cuales tenían que ser guiados con combustible. Y decidió que esos motores fueran jalados por caballos. Era una decisión muy errónea porque los caballos no pueden estar en esas temperaturas ni tampoco pueden estar en la nieve. Cuando llegaron al pie de la montaña, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado de eso, los pobres miembros del equipo tuvieron que arrastrar los trineos de 200 libras. O sea, que el hecho de haber llegado ellos a donde iban, cuando llegaron decidieron matar a todos esos animales porque ya estaban cansados. Ellos ya no iban a poder sobrevivir. Y el peor error era que de regreso los hombres que venían con SCAD tenían que venir calando esos trineos que estaban de más de 200 libras. SCAD no puso suficiente atención en su equipo. La ropa estaba tan mal diseñada que los hombres sufrieron congelaciones. Vamos ahora en la página 43. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas. Lo peor era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de SCAD. Los depósitos de provisiones no fueron abastecidos adecuadamente y estaban muy lejos unos de otros. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Aquí vemos dos historias diferentes. Amon era una de las personas que él tomó todas las precauciones para hacer ese viaje. Él fue diseñando cada uno de los lugares donde se iban a poner las provisiones para que las personas que iban con él no tuvieran que llevar nada. Y ellos pudieran estar más fácil en seguir caminando. También se aseguró de que las comidas no estuvieran tan retiradas unas de otras, más o menos contando el tiempo de que cada seis horas pudieran encontrar un depósito de comida y un depósito para descansar. De esa manera, tanto los hombres como los perros podrían estar relajados y después seguir su travesía. Mientras que SCAD tomó la decisión de llevar esos trineos con motores y no solo eso, sino que los caballos. Entonces, realmente era totalmente diferente a lo que estaba haciendo Amon. Esto es muchas veces lo que los líderes cometen errores. Otro gran error, SCAD tomó la decisión de llevar a otro hombre cuando solo tenía provisiones para cuatro. Después de abarcar 800 millas en diez semanas, llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Encontraron la bandera de Noruega que ondeaba el viento y una carta de Amon. Ellos llegaron mucho tiempo después, ya cuando llegaron ellos a la colina, ya Amon había regresado con sus otros, con sus hombres. El otro equipo había dirigido, el otro equipo bien dirigido había llegado primero a la meta con más de un mes de anticipación, de antelación. El viaje de regreso de SCAD fue terrible. Sus hombres estaban muriendo de hambre, congelados y enfermos de, y se enfermaron de escarbuto. Una de las cosas también que podemos ver aquí, Amon fue la persona que se encargó de diseñar o de investigar cuál era la ropa que sus hombres podían usar. Cuál era la ropa que podían tener para que ellos no fueran a pasar esos momentos de congelación y eso les hacía a ellos avanzar más. Sin embargo, SCAD los dejó a ellos, a sus hombres, que ellos escogieran sus ropas, que ellos llevaran sus ropas, que ellos llevaran sus lentes y ellos no fueron lo suficientemente precavidos por la falta de dirección del líder. Dice SCAD, incapaz de guiar hasta el final, estaba contra el tiempo y tenía muy pocos alimentos y no conforme con todo eso, les incitó en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso. Que ellos mismos tenían que cargar, o sea, cuando ya venían de regreso, ya que habían matado los caballos y venían de regreso y que sus propios hombres eran los que venían jalando los trineos, se encontraron en el camino aquellas muestras geológicas y SCAD dice, vamos a llevarnos 30 libras de esto porque lo quiero tener en mi casa. Pero cuál fue el problema de todo esto? Que aún después de que ellos ya venían jalando 30 libras, todavía les estaba poniendo 30 libras que no era nada, nada importante el hacer, ¿verdad? Son las malas decisiones que tomamos a veces los líderes. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. El oficial que se ocupaba de los caballos se sentía tan mal que se que se dejó caer en una veintisca. El problema de este oficial era que él se sentía muy mal y él sabía que ellos no podrían cargar con él. Entonces, para evitar el problema y darles más peso a ellos, a los hombres que estaba viendo que ya venían sobrecargados, él decidió lanzarse por algún lugar para morir y no vinieran cargando con él. Escad y los hombres que quedaron siguieron avanzando, pero también murieron. Pero antes de morir, Escad escribió, dice, morimos como caballeros. Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se han ido de nosotros. Estamos en la página 44. Dice, Escad tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir con la ley de la navegación, esto acabó con él y con sus compañeros. Y es triste lo que acabamos de leer porque inclusive Escad ya conocía un poco de esos lugares. Nos dice aquí el libro que ya él conocía un poco de lo que venía siendo el polo norte. Entonces, en ese momento, cuando Amon se dio cuenta de que él ya conocía por esos lugares, él pensó que tenía menos ventajas que Escad para llegar a realizar ese viaje. Pero como fue tan cuidadoso para diseñar bien lo que él iba a necesitar y cómo lo iba a ir colocando, pues tuvo una gran victoria. Dice, los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, girar eficazmente con ellos. Y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. La verdad es que cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Vamos a la página 45. Dice, los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. Jack Wilson, presidente de General Electric, afirmó, un buen líder se mantiene enfocado, controla su rumbo. Controlar su rumbo es mejor que lo controlen, ¿verdad? Y aquí hemos escuchado muchas veces que decimos o dicen, nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, no dejar que nos controlen. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos sientamos un poquito abatidos, un poquito desanimados, y que queremos tirar la toalla, que queremos ya claudicar, en ese momento no debemos de dejar que esos sentimientos se apoderen de nosotros y nos controlen. Ahí es cuando nosotros debemos de sacar la casta, y que lo que nosotros hemos aprendido en este sistema, lo pongamos en práctica. En lugar de que esa vocecita negativa nos esté invadiendo, nosotros con nuestra fortaleza, vamos a decir, tú no me vas a hacer nada, yo voy a seguir adelante. Tú tienes que tener el control de tus emociones, no dejes que nadie te controle. Dice, todo un buen líder ve mentalmente todo el viaje antes de salir del muelle. Tienes una visión, tiene una visión de su destino, sabe lo que, sabe lo que costará llegar allá, sabe a quién necesita en el equipo. Sabe a quién necesita en el equipo para triunfar, y reconoce los obstáculos mucho antes que aparezcan en su horizonte. Un líder es un individuo que ve más de lo que los demás, ve más allá que los demás, y ve antes que los demás. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad?, de la gran visión que tienen Tere y Alexis. Ellos son unos grandes líderes, son unos grandes visionarios, y muchas veces ellos pueden ver en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Yo escuchaba en una ocasión en un audio que dice que muchas veces la visión de un líder puede ser bendición para los seguidores. Y eso es muy cierto, porque hemos escuchado los testimonios, hemos escuchado personas que comenzaron este proyecto de negocio por el problema de su salud. Y poco tiempo después escuchamos su testimonio, el beneficio que han obtenido de él. Otras personas han tenido también un gran beneficio económico, que entraron por la salud, pero al darse cuenta que ellas también podían hacerlo como un proyecto donde pudiera ayudarles también en sus finanzas, tomaron la decisión. Entonces, esto es muy importante. Nosotros siempre estar al lado de personas visionarias, al lado de grandes líderes que estén derramándose, que estén trabajando por el beneficio del equipo. Y eso nosotros lo tenemos. Gracias a Dios, tenemos nuestros excelentes líderes, como lo es Tere y Alexis, y ellos nos están guiando, nos están ayudando a nosotros a que cuando lleguen esos momentos de desaliento, no claudiquemos, que vayamos al sistema y ese sistema nos ayudará a subir. Cuando más grande sea la organización, tanto más capaz debe ser el líder de mirar el futuro. Eso es así, porque el tamaño de la organización dificulta más la corrección que se hace a medio camino. Y si se cometen errores, más personas resultan afectadas. Aquí nos dice que entre más vaya creciendo tu organización, más dificultades van a venir. Y tienes que tener mucho cuidado de cuando haya situaciones que tienes que arreglar, porque muchas de esas personas pueden salir afectadas. ¿De qué manera pueden salir afectadas? Cuando uno como líder no ve bien todas las situaciones que están pasando y tienes que ser, un líder tiene que ser estándar. Un líder nunca tiene que estar ni a la derecha ni a la izquierda. Un líder siempre tiene que ser estándar y tomar las decisiones que sean de acuerdo a las cosas que están y que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, la película del Titanic de 1997 fue un gran ejemplo de este tipo de problemas. La tripulación no pudo ver lo suficiente hacia enfrente y evitar ese accidente donde murieron más de mil personas. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia del Titanic? Que aquí le faltó la ley de la navegación, ¿verdad? Por eso es muy importante. De verdad, este capítulo que me ha tocado a mí leer, ya el libro lo habíamos leído varias veces, como decía Alex al principio, ¿verdad? Este libro lo hemos leído ya anteriormente. Pero a veces lo que vemos en el momento no es exactamente lo que necesitamos saber. Las cosas van a llegar en su debido tiempo. Así sea el mismo libro que lo lees dos o tres o cuatro veces, siempre vas a encontrar algo diferente. ¿Por qué? Porque lo que estás encontrando ahora era lo que necesitabas aprender en el momento que lo estás leyendo. Si tú terminas este libro y después lo vuelves a leer dentro de tres, cuatro meses, yo te aseguro que vas a encontrar algo diferente. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que lo tienes que saber. Dice, los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Vamos en la página número 46. Dice, cada éxito y cada fracaso pueden ser una fuente de información y sabiduría si se permite que lo sea. Los buenos éxitos le enseñan lo que es, dice, los buenos éxitos le enseñan lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos. Sin embargo, sus fracasos le enseñan grandes lecciones sobre sus fallas y males decisiones. Tristemente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los ocultan rápidamente en lugar de analizarlo y aprender de ellos. Esto es cierto, muchas veces nuestros errores, nosotros no queremos, si alguien cometió un error, lo menos que queremos es que la gente se dé cuenta o que el equipo se dé cuenta y tratamos de taparlo. Pero lo más importante y lo más bonito y lo que hace grande a un líder y a toda la organización es reconocer los errores. Y si se tiene que pedir perdón, pide perdón y sigue adelante. Porque eso te evitará muchos problemas y te evitará muchos tropezos. Porque si tienes un error y lo que hace solamente es cubrirlo para que los demás no sepan, tarde o temprano se va a descubrir y detrás de él ya va a venir otro problema. ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué no lo dijiste? Entonces es mejor enfrentarte en el momento, en cada dificultad que se venga enfrentando y de esa manera tú podrás siempre estar de frente, con tu frente bien en alto y siempre listo para ayudar a quienes se necesiten. Como nos dice John Maxwell, el libro del lado positivo del fracaso, si no aprendemos de nuestros errores, fracasaremos una y otra vez. Por eso sí es muy importante aprender de nuestros errores. O sea, realmente los errores no son malos, son enseñanzas, son cosas que nos van ayudando a nosotros a mejorar cada día. Vamos a la página 47. Los navegantes escuchan lo que otros dicen. No importa cuánto aprendas del pasado, este nunca le dará todo lo que necesita saber del presente. No importa cuál buen líder es usted, no tendrá todas las respuestas. Eso nunca podemos tener todas las respuestas exactas nosotros en el momento. Necesitamos ayuda de otros líderes. Por muy buen líder que sea usted, por muy excelentísimo todo el conocimiento que tenga, hay momentos en que no puede ni debe tomar decisiones solo. Necesita de con alguien más sentarse y hablar lo que se va a hacer, cómo se va a hacer la planeación. Y de esa manera seguirás siendo el líder que quieres ser y seguirás teniendo la organización que quieras tener y tendrás aún mucho más. Por eso los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Amos realizara ese viaje, aprendió de un grupo de indígenas de Canadá acerca de la ropa que deberían usar y técnicas de supervivencia. Eso fue lo que lo hizo a él diferente. Él no se conformó con lo que él pensó que era bueno para darles a sus hombres y llevar en ese viaje. Él dijo, yo voy a buscar a los expertos que han estado en esos lugares y que me aconsejen qué es lo que yo debo de llevar, con qué me debo de preparar para poder ser victorioso. Estas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito de su equipo. Los líderes navegantes obtienen ideas de los miembros de su equipo. De liderazgo, siempre piensan en apoyar, en apoyarse en su equipo y no hacerlo solos. Eso es muy importante. Un líder tiene que aprender a delegar. Tiene que aprender a delegar para poderle dar la oportunidad a los demás de que pueden también llegar a ser grandes líderes. Un buen líder nunca va a querer hacerlo él todo. ¿Por qué? Porque si él se enfoca en que él lo hace todo, 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 entonces al final de cuentas él va a estar trabajando para todos los demás. ¿Por qué? Porque no le da la oportunidad a los demás de crecer, de expandirse. Tenemos que ir delegando y tenemos que darles responsabilidad a otros también de que puedan avanzar. De esa manera tú vas a ser un excelentísimo líder y sobre todo lo que estás enseñando, dirigir con el ejemplo y siempre, siempre aportar lo mejor de ti. Dice, los navegantes se aseguran que sus conclusiones representen tanto la expectativa como los hechos. El líder, él dirige a los demás, el dirigir a los demás exige al líder una actitud positiva. Usted debe tener fe de que puede llevar a su gente a lo largo de toda la jornada. Y eso yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en eso. Yo recuerdo una persona, en una ocasión me dijo, tengo mucho miedo de no poder hacer lo que yo necesito hacer para las personas que van a venir a mi organización. Yo quiero aprender y quiero prepararme y quiero ser lo más genuina que sea posible porque yo quiero tener una gran organización. No le tengo miedo a los rechazos, no le tengo miedo a los no, no le tengo miedo al tener que salir allá afuera a hacer presentaciones. A lo que tengo miedo es no llegar a ser una buena persona para el equipo que viene conmigo. Eso estaba muy bien. Antes de ser una líder, ya pensaba, ya se preocupaba de cómo tenía que ella dirigir a su equipo. No puede minimizar los obstáculos ni reaccionar, ni racionalizarlos por, ni racionalizarlos. Los retos, si no, empieza con los ojos bien abiertos. Se encuentra, se encuentra con una persona como Scar. Permíteme que lo lea otra vez porque me cuatrépido por aquí. No puede minimizar los obstáculos ni racionalizar los retos, sino empieza con los ojos bien abiertos. Si empieza con los ojos bien abiertos, no se encontrará en la misma sorpresa que se llevó Scar. A veces es difícil equilibrar el optimismo, el realicismo, la intuición, la planeación, la expectativa y los hechos. Pero eso es lo que se necesita para ser un buen líder navegante y eficaz. Si el líder no puede navegar guiando a su gente a través de aguas turbias, puede hundir la nave. Dice, en la página 49, 50 y 51, nos habla John Maxwell del proyecto que él tenía, ¿verdad? Yo lo voy a resumir lo más que pueda. Ustedes pueden leer este capítulo completo. Ustedes saben que por tiempo no podemos llevarnos tanto. Pero estas páginas 49, 50 y 51, yo lo voy a resumir lo más que pueda. Dice, John Maxwell nos habla del proyecto de su iglesia, de ser de una iglesia pequeña que tenía a llevarla a ser una gran iglesia. Nos habla de los planes que ellos trazaron, de lo que ellos hicieron para tener ese resultado de 10 a 20 años, lo que ellos querían exactamente. Y recomendó estos pasos que él siguió y nos los da a nosotros también para que sigamos con nuestro proyecto. Uno de ellos dice, el primero, predeterminar un programa, trazar una meta, ajustar sus prioridades, notifique al personal clave. De cierto tiempo a la aceptación, comience a actuar, espere problemas, enseñe siempre los buenos éxitos y revise su plan todos los días. Aquí nos habla él, ¿verdad? Que tenemos que tener las prioridades y sobre todo también notificarle a las personas claves de nuestra organización lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Llevar un tiempo de que vamos a comenzar a esto hasta llegar a la aceptación de que las personas empiecen a darse cuenta y sepan exactamente que nosotros tenemos una organización y que la estamos llevando a cabo poco a poco. Tenemos que ir aceptando que nosotros tenemos que ir todos los días y planeando cosas diferentes para poder hacer realidad esa meta que tenemos. Problemas los vamos a tener unos de una manera, otros de otra, pero tenemos que estar nosotros siempre bien para poder solucionar esos problemas. Enseñar siempre lo bueno a todas las personas, ¿verdad? Y sobre todo, planear y ver nuestra planeación todos los días lo que estamos siguiendo. En la página número 52 dice, mi siguiente paso hará notificar a los líderes claves. El siguiente paso que él dio fue notificar a sus líderes claves. Comenzó con los que tenía más, comenzó con los que tenía más influencia y se reunió con ellos individualmente y a veces en grupos pequeños. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta reunión, ustedes saben que somos bastantes los distribuidores de la compañía, pero en esta reunión no están todos, son las personas claves que el líder ha seleccionado para empezar a hacer esta navegación. Les ha hecho, les ha incitado para que todas las personas se hagan gerentes y puedan estar en esta reunión de liderazgo. Algunos, como él dice, ya son gerentes y no están aquí. Entonces, eso es lo que el líder tiene que hacer, hacer este tipo de reuniones para ir identificando cuáles son las personas con las que él puede contar para salir adelante con el proyecto, para ir en esa navegación y hacer el proyecto realidad. Un proyecto que es de todos, del equipo y de todos los que van a venir. El hecho de que nosotros somos parte ya de esta organización y estemos en este círculo, ya hace de nosotros que somos líderes. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros ya hay más de dos o tres personas. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todas y cada una de las cosas que se nos están recomendando y tenemos que seguir exactamente los pasos que nos están dando en estos libros. Estos libros nos están ayudando a nosotros a tener más conocimiento. Como decía la campeona Minerva hoy, ¿verdad? El llevarte de un lugar a otro, el lugar a tus metas y tus sueños. ¿Cómo lo vas a hacer? De libro en libro. Entonces, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Acabamos de leer un libro de liderazgo, estamos leyendo otro y vendrá otro. ¿Por qué? Porque esos libros son los que nos van a reforzar. Nos dice John Maxwell que cuando terminó su navegación en su proyecto, no fue difícil. Mantuvo constantemente la visión ante la gente con informes de las buenas noticias, de las metas logradas y periódicamente se revisaban los planes y los resultados para verificar que todo iba bien, el viento en popa. La ruta había sido trazada, todo lo que tenía que hacer era dirigir la nave. O sea que John Maxwell también, cuando él hizo este proyecto donde nos habla de la iglesia, también él tuvo que hacer su planeación. También él tuvo que entrar en lo que viene siendo la ley de la navegación para poder tener el resultado y poder tener el éxito. Aplique la ley de la navegación a su vida. Estamos en la última página, que es la página 53. Y nos habla ahí de tres puntos, ¿verdad? Yo solamente saqué lo más, una breve punto. Dice, reflexiona de manera regular sobre sus experiencias negativas o positivas. Si no es así, se perderá esas lecciones que esas experiencias deben ofrecerte. O sea, aquí nos dice que nosotros también tenemos que hacernos un análisis. Reflexionemos en nosotros mismos si nosotros somos negativos o somos positivos. Si nosotros somos negativos, necesitamos de cambiar esa actitud negativa y hacernos positivos. Y si todavía somos negativos, ¿qué quiere decir? Que todavía necesitamos más el sistema, necesitamos más audios, necesitamos más libros, necesitamos más comunicación con nuestro líder para ir reforzando nuestra área positiva e ir echando a un lado lo que viene siendo lo negativo. El número dos dice, los líderes navegantes hacen su tarea en cada proyecto o asignación. Buscan estrategias, buscan conversaciones con expertos y miembros del equipo después de adquirir información realizada, realizan su plan y van a la acción. Aquí es en lo que hizo Amon. Buscó información, buscó dirección y puso en acción lo que se le recomendó y fue exitoso. El número tres dice, usted es, usted en cuál área se apoya más, en la expectativa o en los hechos. Eres una persona que siempre estás pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tienes la expectativa de hacer todo, pero no haces nada. ¿Cuál de esas dos personas es usted? ¿El que está en la expectativa o el que está en los hechos? Yo pienso que todos dicen los hechos, ¿verdad? Pero no equivocaron. Para practicar exitosamente la ley de la navegación, usted debe conocer sus fortalezas. Si no está seguro, pregúntele a sus amigos o a sus colegas, a quienes les tenga más confianza. Luego asegúrese de tener a alguien que tenga la capacidad en la otra área para que pueda trabajar juntos. O sea, aquí nos dice que nosotros debemos de ver qué es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Si nosotros no podemos identificarlas, podemos hablar con alguno de nuestros amigos, podemos hablar con nuestro líder, podemos hablar con nuestra pareja. ¿Cuáles crees tú que son mis fortalezas? ¿Y cuáles crees tú que son mis debilidades? Si a nosotros se nos hace muy difícil identificarlas nosotros personalmente, busquemos ayuda. Una vez que nosotros hayamos encontrado esas respuestas, pues entonces ya nos enfocaremos más en fortalecer nuestras debilidades, ¿verdad? Para hacer las fortalezas más grandes. Aquí, por ejemplo, uno puede tener, un líder puede tener la idea, pero otro puede ser el de la acción, porque eso pasa. Aunque sean líderes, muchas veces no quiere decir que tiene todas las aptitudes. Puede ser bueno en una cosa, pero no lo es en otra. Por eso John Maxwell dice, tú puedes buscar un líder que tenga las ideas y otro que tenga la acción. Y si tú logras hacer esa penetración entre esas dos personas, tú tienes una organización grande, alguien que te llevará el barco a donde tú lo quieras llevar. Esta es la última hoja que voy a leerles. Me regreso a las 52, porque con esto quiero terminar. Esto es lo que está aquí y esto es lo que siento yo y esto es lo que me llevo yo. Dice, esta fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí. Sobre todo descubrí que el secreto de la ley de la navegación es la preparación. Cuando usted se prepara bien y funde confianza y esperanza en su gente, la falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina a su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes pueden llevar a su gente a cualquier parque, en cualquier momento y en cualquier día. Realmente este capítulo que acabo de leer para mí es algo muy especial. Aprendí algo que no sabía, que era la ley de la navegación. A pesar de que ya la había leído, no la entendía, pero ahora la entendí. Muchas veces tal vez pensemos que la ley de la navegación es porque te vas a navegar, porque te vas, pero no. La ley de la navegación es aparte de que te vas a navegar, prepararte para esa navegación. Prepararte bien para poder llegar hasta donde tú quieras llegar. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El hecho de estar esta noche aquí leyendo este capítulo y estamos todos nosotros aquí, y es porque nosotros seguimos buscando la manera de llegar al polo norte, al polo sur y a todos los polos que haya, ¿verdad? Entonces, Alexis, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este capítulo. Realmente es extraordinario. Y como siempre les digo, más el que pueda aportar en enseñanza adquiero conocimiento. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. ¡Guau! ¡Qué tremendo, tremendo campeona! Olivia, muchísimas gracias. Realmente a todos le damos por acá un fuertísimo aplauso. Gracias por compartirnos este tremendo capítulo. Y como usted menciona, pues la ley de la navegación la tenemos ahí clara. Realmente cada uno de estos puntos ha sido muy tremendísimo. Y pues obviamente todos como líderes nos está sumando muchísimo a lo que debemos estar llevando a cabo cada día y para tener más claro precisamente y lo que debemos de hacer. Obviamente planear esa ruta. Ahorita como un ejemplo, el planear obviamente cómo va a ser nuestro mes, este mes que estamos a punto de comenzar, cómo lo queremos finalizar. Lo vamos a iniciar, pero cómo lo vamos a finalizar. Todo va a depender del plan que hagamos, de cómo llevemos a cabo nuestro plan para poder conseguir el resultado que queremos tanto en este mes, cada uno de los meses y lo que es el resto del año y lo que viene para adelante. Porque pues realmente la ley de la navegación se aplica en todas estas áreas. Así de que muchísimas gracias campeona Olivia. Gracias, gracias de antemano. Ha sido muy tremendo. Todos hemos obviamente aprendido muchísimo. Y bueno, vamos a rápidamente abrir para unas máximo unas tres personas que quieran compartir un poquito de lo que han captado, de lo que les ha encantado aquí en lo que ha sido este tremendo capítulo. Nos vamos de un minutito que nos compartan. No tenemos que irnos tan de largo, pero un minutito. Nada más levante su mano los que puedan participar, que quieran compartir por acá un poquito. Muchísimas gracias campeona Olivia. Y bueno, por acá vamos a ver de los que tienen su ventanita abierta o los que no, abran su ventanita para poder obviamente poderlos ver los que van a participar, ¿ok? Levante su mano por acá. ¿Cuántos veo manos levantadas? ¿A quiénes tengo por ahí? Déjeme ver, déjeme ver. Bueno, veo muchas ventanas cerradas de antemano. Déjeme ver por acá. Ahí está. Ok, ahí está. A ver, ¿alguien me levanta la mano porque no alcance a mirar? Ok, ahí está la campeona Rosy. Sí, adelante campeona. Ahí está. Adelante. Muchísimas gracias, campeona. Adelante. Sí, campeón. Me llamó así la atención, ¿verdad? Lo que es en la página 50. En la página 50, no sé si por ahí ya lo subrayaron, ¿verdad? Lo pusieron en alguna nota por ahí, donde dice que predetermine un programa de acción, trace sus metas, ajuste sus prioridades, notifique al personal clave, dé cierto tiempo a la aceptación, comience a actuar, espere problemas, señale los buenos éxitos siempre, revise su plan diariamente. Esos puntos me gustaron, ¿verdad? Como un resumen, ¿verdad? De lo que es este excelente capítulo que acaba de comentar la campeona, ¿verdad? Que nos compartió. Así que pienso que esos son puntos muy importantes para tenerlos escritos, ¿verdad? Escritos a mano, de tu propia mano, para que tú puedas captarlo, que la mente lo pueda captar mucho más, ¿verdad? Mucho mejor. Entonces, si lo escribimos también aparte en una libreza, yo pienso que ahí tu mente va a captar más rápido el mensaje y se va a identificar y vas a poner las acciones que en esos puntos nos está recomendando. Eso es lo que me gustó, campeón, para compartir. Exacto. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Muchísimas gracias, campeona Rosy. Le agradecemos bastante. Campeona, gracias por compartir. No, esos puntos ya están ahí. Ya nomás sacar, copiar ese tremendo resumen con excelentes puntos. Muchísimas gracias, campeona. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir. Por acá tenemos un minutito más. Alguien que quiera compartir. Por acá está la campeona Silvia. ¡Adelante, campeona! ¡Gracias! Ah, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí le escuchamos, campeona. Buenas noches. Adelante. Ok. A mí me gustó lo que dice en la página 52, donde dice, cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes pueden llevar a su gente casi a cualquier parte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que dice que nosotros tenemos que prepararnos bien para poder ser buenos líderes y más que nada aportar confianza con nuestro equipo y esperanza para nuestra gente que nos viene siguiendo atrás y para poder tener una buena preparación. y dice que un líder puede gobernar un barco, pero no todos lo podemos hacer, pero que es lo que están dando aquí, que aquí nos instruyen, nos alimentan y nos dan eso de seguir para poder ser un buen líder, para poder llevar a nuestra gente a donde tiene que llegar a lo más alto. Entonces, pues a mí me encantó este parra. ¡Guau! Tremendo, muchísimas gracias campeona, le agradecemos bastante campeona Silvia, gracias por compartirnos. Y pues sí, es simplemente como lo mencionaba la campeona Livia, sí, nos quedamos con esos puntos bien tremendos, más claros, o sea, lo que nos están poniendo es muy, muy excelente, sí, lo que, lo que tenemos que estar haciendo como líderes. ¡Guau! Excelente, pues, campeones y campeonas, muchísimas gracias, gracias por compartir por acá en lo que es esta tremenda clase. Aprovechenla por ahí, cuando le llegue, cuando nos llegue por ahí en el audio, va a estar muy tremendo para seguir aprendiendo, obviamente seguir repasando, porque obviamente ahorita tenemos la clase, pero conforme uno lo va repitiendo, lo estamos escuchando, 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 y pues bueno, ya vamos a saber precisamente por qué hemos estado aquí. Así es de que, pues, felicidades a cada uno de ustedes, muchísimas gracias campeona Livia, gracias por compartirnos este tremendísimo capítulo, gracias campeona Rosy por participar, campeona Silvia, gracias por participar, y bueno, la próxima semana tenemos lo que es el capítulo número 5, que se llama La Ley de la Adicción, y esto precisamente va a ser muy tremendo, fíjese lo que nos dicen, dice, los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás, así es de que va a estar muy tremendo, familia, ojalá y todo el equipo y todos los líderes lo puedan aprovechar y se puedan conectar a lo que va a ser la próxima semana. Así es de que, pues, vamos a finalizar por acá lo que es esta gran conferencia, y bueno, a partir de ahorita, nos quedan todavía 38 minutos, los que aún tengan por ahí órdenes que vayan a meter para poderle ayudar al equipo, pues, vamos a llevarlo a cabo, así que pasen muy feliz noche, por acá abrimos las líneas, gracias campeones y campeonas, gracias campeona Olivia por esta tremendísima aportación, las líneas están abiertas, que pasen feliz noche, y muy exitosa y productiva semana, bendiciones para todos. Ahí están las líneas abiertas. Gracias campeona Olivia por compartir nuestro tremendo libro, a mi capítulo, muy muy excelente, gracias. Buenas noches a todos, gracias, buenas noches, buenas noches, bendiciones, bendiciones para todos, campeones y campeonas, gracias campeona Olivia por compartir un maravilloso capítulo.